¡Vamos a pedir! ¡Vamos a pedir! ¡Vamos a pedir! ¡Vamos a pedir! Se han terminado las fiestas de San Fernando. ¡Viva! Pero ya contaremos... ya contaremos... para que en esta misma plaza este reto el próximo se interjudo al reto de la mayoría. Por que... ya contaremos para que todos quisieros ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!